Vamos River Plate, ante esto que estamos alentando, yo te sigo a vos a todos lados, todo sea por verte campeón. River Plate, sos mi pasión, vos sos un sentimiento, a vos yo te llevo adentro, a vos te llevo hasta en la piel. Amos millonarios, en Japón alentando, siempre de la cabeza. Copamos Osaka, copamos Yokohama, vamos, vamos campeón. Yo te vine a ver, River Plate, con locura te seguiré, vamos millonarios, huevos millonarios. Ya pasó Asunción, pasó Brasil, y nosotros seguimos aquí siempre alentando, siempre al millonarios. Gracias. 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 Gracias.